Top de los world y el support No pueden parar A la fucking beast ¡No! Está muy bien, tío, es que no podía vaquear ahí Ver la wiff entera, está jugando muy bien Me ha devuelto, tío ¡Madre mía! ¡Qué fuerte es! No he podido bajármelo Estoy flipando, no he podido bajármelo ¿Qué he hecho? No sé qué hacer ahora mismo A ver, top last pick Me gusta, me gusta, gente Me gusta, o sea, han canjeado insulto Insulto jugones neop Dice, insultame a mí Juego un neop, amigo ¿Para qué te voy a insultar? Si la vida ya se ha encargado de ello La vida te ha insultado de todas maneras La vida te está diciendo, nos caes mal No caes mal, das asco Pero no que des asco en plan de Físicamente, que también, sino en todos Sus aspectos, en todos, en todos Es una persona despreciable Joder, me he insultado tan fuerte que me siento hasta mal Aunque he canjado de insulto, me he sentido hasta mal Uy, que me juego Un mal fight o un Jax Un Jax, que ya es mucho AP Me había reventado, Heredia Voy con espada de Doran No es que vaya agresivo Es que voy muy agresivo A ver, te agradezco Pero llevo sin crecer, creo que 5 o 6 años En plan, ya llega mi tope Mido unos 79 Un 80 Y de momento creo que ya no Los músculos, como que los huesos Ya no, no, más no Hostia Está abajo, Heredia ahí creo, no la puedo esperar A ver, está aquí La llama con Doran, ella A ver, a priori Heredia en principio me gana, tío A priori Según escala en matchup Yo le reviento Las cosas como son Jax hace contra Heredia Eso es así Solo que en fase de líneas Jugada al máximo A la perfección Heredia gana a Jax Después no Después Heredia Da igual lo que haga que pierde Y recibe una paliza Pero como vi con Ignite Me gustaría ir extremadamente agresivo, tío Me animo, por ejemplo Heredia tiene que tener ventaja Me animo, tiene la pasiva del 5 Y no voy a poder, ¿sabes? Defender la wave Pero se puso para mí No hay prisa Ya no me está baqueando Así que no hay gankeo Hostia 2021 Awards 0-0-33 ¿Quién es este tío, gente? ¿Es alguien conocido? ¿Es alguien conocido, gente? Hombre, tiene un nombre que impone, la verdad El nombre impone Que a lo mejor luego es PaquitoGamer333 Es Armut Decís mucho Armut, Armut, Armut Ve, Armut a priori Es de los mejores top de Europa, ¿no? O muy, 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 muy bueno Guau, me ha congelado muy bien el cabrón En verdad, ¿eh? Aquí lo ha hecho muy bien Es que ahora mismo el momento En que tiene que abusarme más Si no ha abusado ahora Después sufre mucho Ahora es cuando pueda abusarme Abusarme tampoco Porque no es que me revientro para uno, ¿eh? De hecho, te puedo ganar yo uno para uno Mierda, lo he agafado 3-0, Jony Hostia, ha usado ulti todo, ¿eh? Me ha acojonado Es que cuando he visto Me ha pegado la torre Nah, está bien La ulti tengo dentro de poco Mira, te hace muy bien esto, ¿eh? Este tío es bueno Pero bueno, en verdad Mismos parmeos Luego de Oscar y yo que flipas Así que Que luego soy mejor que en todo Soy mejor que en Silent En uno para uno En Split Push Bueno, he hecho más o menos lo mismo En Team Fight Es que a lo mejor Aguanto más Dios Y tú solamente pensando en mí Qué locura Mami, qué locura Top de dos world Y el support No pueden parar A la fuckingidad Aquí Bueno, lo he hecho bien Porque tengo la ETH No puede entrarme Me ponen cuidado ahí Que no me vengan Estoy jodido No tengo robo de vida Es que tío Estas jugando muy bien en la WIFE Porque me tienen que congelar la WIFE ahí Toda partida No se os habéis fijado, gente Está jugando perfecto Cómo se debe de jugar contra Jax Está haciendo perfecto No se os estáis fijando Que tiene la wave todo el rato ¿Se muere? ¿Se muere? ¡No! Está muy bien, tío Es que no voy a vaquerar Ahí pierdo la wave entera Está jugando muy bien Este hijo de gran puta, eh Me ha devuelto, tío Lo bueno es que luego Le voy a pegar una escala Que flipas Y cuando tenga el Trinity Lo reviento O igualmente Muy cerca esto, gente ¿No le ha pegado el golpe? De hecho, le ha empezado a cargar El golpe, pero se ha acabado No sé qué he hecho mal Es que aquí La wave ahí congelada Bueno, sí Lo que he hecho mal Ha sido intentar pusearla Eso ha sido culpa mía No me joda Mira Aunque ya tengo poca vida Ahora tengo que maquiar Y la wave se puso para ella Uf ¿Su flash fue bueno? No, no Él lo ha jugado perfecto Él lo ha jugado perfecto A veces lo juego bien A veces lo juego mal No sé qué tal Él lo ha jugado perfecto Está jugando muy bien El matchup Pero obviamente voy bien En plan Estoy guay Estoy bien Me gustaría incluso Divear Tío, se podría divear De 100 a 0 Se podría dar Si viene jugando De 100 a 0 100 a 0 Súper fácil Ponen cuidado arriba Joder, yo lo quiero respetar Quiero que me respeten Muy surradita que ha pillado nivel 6 a Mumu cuando he saltado Está aquí a Mumu Le salto Se muere con Minion Pilla nivel 6 Gente, eso ha sido muy surradita No me jodáis Ahora la gente está en plan de Wow, qué diada Ha sido el diada Pero no me jodas, gente Que ha sido muy random En plan, bueno, random Estaba con Minion Hombre, un poco greedy también Sí, greedy era Pero a ver Que era No era tampoco greedy Era saltar Pegar el nave doble Quería meter una hostia increíble Irme para atrás Recibía un golpe de torre Y no tenía QL ¿Sabes? Joder, el Brand Qué fedeado va el Brand Eh... Vaya folladón, ¿no? Gente, como ha metido tal folladón Me ha metido un muy buen folladón, ¿eh? Claro, tenía pasiva al máximo Pues es que en verdad En verdad que he trolleado, gente Ahora que lo pienso He trolleado Me he trolleado duro, tío Porque, claro Tenía pasiva al máximo Yo voy sin pasiva Tiene Bone Splitting Ya son 200 de daño extra Que se salva Tiene... Nah, he trolleado, trolleado Se han hecho dragón No sé, estoy muerto ya o no Joder Hostia, Jhin va fuerte, eh 7-2-0 Jhin En que va a peor es a Mumu Pero a Mumu da igual Porque va a ser útil igualmente En verdad Ojito, eh No va nada mal, tío Ojito Esta partida Llevan dos dragones Esta partida está de todo Menos ganadas Lo que pasa es que Vamos fuertes, eh Qué random, coño No puedo ni estar aquí Coño Uf, cómo van de fuerte, chaval Me hace un Randoin Joder Bueno, dais la idea Que me cae una polla gigante La verdad Ay Dos Qs de a Mumu Y re de puto A Mumu me ha ceseado Que su puta madre Cuatro personas ahí No sé cuántas putas veces Ha estado a Mumu, tío Aquí Buah, era buena No sé si me Es que está allí en full de vida, eh Nah, te va a tener flashes o mierdas, tío Creo que tiene este puto objeto de mierda, tío Pero bueno, me llevo en Shaddon, tocho Pues Jhin para pararlo es jodido, eh Para pararlo es jodido ¿Qué está haciendo Jarvan, tío? Esto es Nashor para ellos, ¿no? Tiene T de por Jones Esto va a ser Nashor para ellos, tío ¿Qué cojones ha hecho Jarvan durante los últimos 40 segundos? Ha estado esperando aquí en este arbusto 20 segundos Con 200 de vida Nashor de ellos, totalmente gratis No ha robado ¡Madre mía! ¡Qué fuerte es! No he podido bajármelo Estoy flipando No he podido bajármelo ¿Qué he hecho? Uf, no sé qué hacer ahora mismo A ver Este objeto de escudo que mete demasiado grande Vale, está muy bien, está muy bien La partida se puede ganar Bran también está en modo carro Inferno es como típico Pero claro, no he estado a tiempo ¡Buah! Ese da me infernal para ellos, eh Se ha muerto Se mueren, ¿no? ¡Ay, qué pena! ¡Viene Yone! ¡Viene Yone! ¡Hostia! Está Yone vivo, eh Bran está jugando con la polla afuera Más con mi cumpleaños Fue el martes Pero no alcanza a suscribirme ese día Así que lo hago ahora ¡Dale más togo! Madre de Dios A ver, Yen no tiene flash Lo bueno es que Yen no tiene flash ahora Pero, joder No sé si ganamos o perdemos, gente Pero realmente es que escala mejor No sé quién escala mejor A ver, es que Aries va muy por atrás, tío Si Aries fuera bien Escalamos mejor, cien por cien Eso no para mí Dos mil de euros Tengo esterax Hostia Hostia ¿Lo vendemos? No podemos robarlo A ver, pues si se hace un segundo Es que Amumu es muy útil, tío O que era o no Si Amumu pilla a Bran Ya está, desaparece Hostia Joder ¡Bien! 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 ¿Te pegas? ¡Pero pégate! No me jodas No me jodas que mi equipo acaba de perder la partida Mi equipo acaba de perder la partida Hemos perdido O nos hacemos aquí a todos o hemos perdido El equipo que cojones ha hecho, tío Muy bien Jarvan, muy bien Jarvan A lo mejor te presentemos Muy bien Jarvan Muy bien Jarvan Muy bien Jarvan ¡Vamos, coño! Uy, es que lo van a one-shotear, eh Está llena muerta Está llena muerta No sé quién hacerle focus siquiera, tío Las tardas se han hecho Sin jungla, eh Garamos No puedo baquear Perdemos No 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 puedo ir para allá Que acaban de la partida Se está regalando Sí, se está regalando Joder, fix Espérate Mira a mi telepor Ah, hemos perdido Ah, hemos perdido, gente ¡Que no acaban! Hay que ir a por ellos No podemos No podemos Qué partida, tío Qué partida, tío Qué partida, tío Qué pena Qué partida Madre de señor Bueno, ha sido un partidón Qué pena no haberle ganado Ha estado muy close, tío Madre mía Bueno Bueno, hemos luchado como hemos podido, gente Hemos luchado como hemos podido Madre mía, allí el daño que ha hecho Brandt, para mí Robando el Naso Ese fue la polla La verdad que luego fue bastante Maynud Es que luego no puedo hacer mucho No es que lo hiciera mal Y estoy muy bueno con Brandt En Elite, lo que pasa es que es difícil Si Pia con la Q, muere QR está muerto R de Yone está muerto De Pia a Diana muere En plan, tiene muchas cosas, tío Es difícil jugar Brandt contra esto Esta partida igualmente Para YouTube esta partida, eh Se ve a decir ayer ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!